Disculpe señor, pero ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí ¿De dónde es la pizza hawaiana? De Hawái ¿Me podrías mencionar dos símbolos patrios? Pues el ángel de la independencia y... pues para mí él está de Azteca ¿Qué significa INE? Es la credencial, identificación nacional de sabe que chingados ¿Tú a qué clase social crees que perteneces? A Twitter ¿México empieza con M y termina con? Canadá ¿En qué te gustaría reencarnar? No gustan no, porque me aplastan ¿Qué significa ONU? Universidad, universidad autónoma de... ¿Qué crees que piensa la gente de ti cuando te ve? Que estoy bien pendejo ¿Me puedes decir el nombre de tres planetas? El sol, la tierra, la luna ¿Cómo murió Hitler? Creo que en los hornos también Creo que en los hornos también ¿Pueden decir de qué país es Cristiano Ronaldo? De Colombia ¿Me puedes decir quién es él? Michael Jackson ¿Ahora me puedes decir quién es él? No, no lo conozco ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? 20 de noviembre ¿Día de muerto? ¿Por qué se cayó la niña del columpio? Porque el columpio estaba roto ¿Por qué no tenía manos? ¿Y por qué se volvió a caer? Porque no tenía pie ¿Por qué se volvió a subir? ¿Me podrías mencionar dos continentes? América y Latinoamérica ¿En qué te gustaría reencarnar? Una tortuga ¿En una tortuga? ¿Puedo darle como tortuga? ¿Me podrías decir en qué lugar se encuentran las pirámides del sol y la luna? El Egipto ¿De dónde son los regios? No, eso sí no Regio Montano, no sé, te viene acá Carne asada Ay, güey, se me fue el pinche pelo ¿Podrías mencionar dos símbolos patrios? El ángel de la libertad Y el zócalo ¿Me puedes decir quién es él? Es albertano Sí ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? Ay, qué sé ¿52? Si una bebé nace en África, ¿de qué color son sus dientes? Blancos ¿Por qué? Pues porque todos nos hacemos con los dientes blancos ¿La cosa más sonte la que hayas gastado tu dinero? Un muleto de rifa ¿De qué era? De una lavadora ¿En qué continente se encuentra Canadá? En Canadá ¿En qué continente? ¿En qué continente? Estados Unidos Los Estados Unidos ¿El nombre de dos símbolos patrios? La bandera México Y Miguel Hidalgo ¿Quiénes son ellos? Los vidrios Algo así ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Donald Trump Donald Trump ¿En qué te gustaría reencarnar? En una perra ¿Por qué? Siempre perra, nunca imperra ¿Qué aprendieron hoy en la escuela? Nada No, nada ¿En qué continente está Colombia? Continente asiático ¿Quién escribió el himno nacional mexicana? Benito Juárez ¿Qué significa ONU? Organización Mundial ¿Tú a qué eres adicto? Ay Dios Yo creo que a ver traseros Ey, esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que vamos a estar recorriendo todo el país Para que comenten por aquí abajo A qué lugar les gustaría que fuéramos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 la